El primer pecado que hizo el hombre sobre la faz de la tierra fue haber comido del etzadat, del fruto de la sabiduría, el etzadat. Ese pecado del etzadat es un pecado que es muy actual. El motivo por el cual Javá, Eva, para algunos, comió de ese fruto fue a causa de la curiosidad, de ver aquello que aparentemente era prohibido y acercarse y desde esa curiosidad se atrevió a acercarse y a agarrar y a comer. Hoy en día está el concepto que se llama Pizuran Nefesh, cuando la persona está en muchas cosas a la vez. Somos curiosos y queremos saber todo aquello que pasa. Apenas escuchamos ruido por la ventana inmediatamente salimos y si se arma una gresca y si hay pleito mejor y si al final no se pelean y no se pegan, qué lástima de la que me perdí. Uy, ese estado bueno. Normalmente esa curiosidad a nosotros nos hace desconcentrarnos de aquello que realmente necesita de nuestra atención. En cada imagen está el foco y el fondo. El foco es donde tenemos que fijar nuestra imagen y el fondo es aquello que se ve más nublado. Si la persona pone su atención en el fondo, entonces inmediatamente el foco termina siendo nublado. Cuando más pestañas abramos, menos podemos concentrarnos la imagen en lo que realmente es importante. Este fue el pecado de Jabá y es el pecado que nos acompaña en el día de hoy permanentemente. La persona todo el tiempo quiere saber de cosas que realmente no son importantes. Pero tenemos esa curiosidad, qué pasa en el fútbol, qué pasa en Europa, qué pasa en el mundo entero, cosas que realmente no cambian en nuestra vida personal. Pero esa curiosidad nos hace que quitemos los ojos de lo importante. Ubiquemos, pongamos el foco correcto, que esté bien claro y el fondo dejémoslo nublado. Baruj Adonai Leolam, Amén, Veamén.